Tanto que yo la quería Pero una tarde serena Se marchó sin decir nada Pajarillo, pajarillo Dime el rumbo que llevaba Dime si iba solita O si alguien la acompañaba Y si la viste con otro Por favor no digas nada Eso puede hacerme daño Pájaro Dice que me traicionaba De todos modos, pajarillo Yo confío mucho en mi amada Dimele que yo la quiero Así vaya a donde vaya No puedo vivir sin ella Mi vida no vale nada Que se acuerde, pajarillo De los besos que me dabas Las caricias que me hacía Cuando de lejos llegaba Por eso y por mucho más Estoy sufriendo caramba Es una linda morena Con cintura de guitarra Un par de hojas Negros Y redonditas la cara Dentro de todas las mujeres Su belleza se destaca Puede que esté en el Apure En el Guarico, Guayana En Maracay o los Andes En Barinas o en La Hara En Cogedio, Portuguesa En Carabobo, en Aragua En los Valles, Mirandino Como puede estar en Caracas Lo que quiero, pajarillo Que me ayudes a buscarla Vamos a saludar A un gran amigo Fernando Fajardo En Autoperiquito Fajardo En la Avenida Rotaria Allá en Artigre Saludos hermano mío Pronto lo veremos ¡Ale, cuariado, Ramón Becerra! ¡Vapa! Un saludo A Eudes Hernández En Maracay En su parrillera La Única Pajarillo, pajarillo Vamos a seguir la marca No te canses compañero No te amilanes por nada Que yo estoy Que ya no aguanto Pero no tiro la toalla Vamos a ir a tu cupita Con lo fresco en la mañana Al pasar por Maturín Nos sentamos en la plaza A reposarnos un rato Mientras el cansancio pasa Que llegamos a Puerto Espíritu Pensando en esa muchacha Puede hacer que esa mujer Se esté bañando en la playa Y nos llegamos a Comana Y alquilamos una lancha Que nos lleve a Margarita A el Estado Nueva Esparta Buscaremos a esa mujer Por tierra, por aire y por agua De regreso por Bolívar Entraremos a Caicara Vamos a ir a Puerto Ayacucho No pierdo las esperanzas Que nos tocan de la selva Estoy echando una chapuzada Pasamos a Cafuarito En la tierra colombiana Nos venimos por Puerto Carreño Rumbo a San Juan de Payara Que hacemos ese recorrido Y nos encontramos a la muchacha Nos vamos a separar Solo por una semana Esto es una despedida No es una retirada Tú eres mi amigo y yo tu amigo En las buenas y en las malas Una mano lava la otra Y las dos lavan la cara Si la llegas a encontrar Me la llevas a la casa Que yo estaré muy atento Esperando su llegada